Los operativos de control de tránsito es uno de los temas que más genera polémica en Cali. Por un lado, están los infractores que reaccionan de manera agresiva para tratar de justificar la falta. Pero por el otro, están las denuncias por presuntos malos procedimientos. ¿Qué dicen las autoridades de movilidad? Aquí les contamos. Usted lo está ir respetando y le está ir vulnerando. Usted no tiene autoridad para cogerle la moto al señor. Casos como este son denunciados a través de las redes sociales, donde afirman posibles malos procedimientos por parte de los operarios de grúas. Muchos de los casos han terminado en agresiones entre ambas partes. Toda la falta de respeto por la vida suya y la vida de su hijo no lleva a ningún tipo de elemento de protección. Si ustedes observan al final del video, el señor le golpea la mano del agente de tránsito y le tira de su mano el radio. Ese tipo de agresiones, ahí sí nos las dicen. En este caso se ve una grúa que lleva un vehículo y pasa a toda velocidad en medio de un grupo de personas, al parecer luego de un procedimiento de tránsito. ¿Pero qué ocurrió? Ya el procedimiento había sido metros antes. En ese momento simplemente lo que hicieron fue cerrarle el paso y tratar de hacer una sonada para bajar el vehículo a la fuerza como muchas veces lo han hecho. Y el señor operario pues frente a toda esta cantidad de gente pues se asustó y lo que hizo fue tomar una mala decisión por poco genera un siniestro vial. El funcionario aclaró que las grúas no pertenecen a la Secretaría de Movilidad, sino que hacen parte de un contrato interadministrativo. Frente a las polémicas por la intervención de los operarios de grúa en los procedimientos de tránsito, explicó cuáles son las funciones de estas personas e invitó a poner las quejas correspondientes ante la autoridad y no recurrir a la violencia. Ok, el operario solamente está en el momento que la autoridad ordena la inmovilización para que lleve el vehículo, lo suba a la grúa y lo traslade desde el punto donde fue detenido hasta el lugar donde va a quedar inmovilizado. En este caso, algunos de los patios que tenemos dispuestos. Solamente es para eso. El operario no se debe involucrar, ya estamos tomando los debidos correctivos. ¿Y qué dicen los caleños? Mucha capacitación le hace falta a esta gente. Tienen que estar de acuerdo con la ley, no por fuera de ella. Si usted tiene el error, tiene que asumirlo, pero tampoco puede ser de parte y parte la grosería, ¿no? Porque es que uno a veces tiene culpa también, pero como hay unos que son bien, hay otros que también llevan el pecado encima. Lo más importante es que usted respete las normas y respete la autoridad. Usted no tiene por qué tener ningún inconveniente frente a la autoridad si usted de verdad está haciendo bien las cosas. No tiene por qué enojarse cuando usted, ciudadano, la embarró. A raíz de varias agresiones en contra de los funcionarios de movilidad, se implementó el acompañamiento permanente de la policía a los agentes de tránsito en medio de los operativos de control.